Tenemos que empezar a creernos más, a que el boliviano también funciona. El boliviano es bueno, el boliviano triunfa. Y nosotros los bolivianos somos los encargados de hacer triunfar a nuestros artistas. Gracias por esta linda noche y que viva Bolivia, carajo. ¡Señor de Bolivia! ¡Viva la noche! ¡Los carcas, señor! ¡Vamos! ¡Vamos Bolivia! ¡Vamos! Llorando se fue y me dejó, solo sin su amor. Llorando se fue y me dejó, solo sin su amor. Sol estará recordando el amor que el tiempo no puede borrar. Sol estará recordando el amor que el tiempo no puede borrar. La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor. Y llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar. Y llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar. Música 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 Se siente, se siente, se siente. Música Música Se goza, se goza, se goza, se goza. Música Porque me paso cantando, me llaman Gilguero Flores. Música El dulce de las mujeres, más peligroso que el diablo. Música 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 Bolivia, 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 Bolivia. Música Música Música